Hoy tenemos con nosotros a la Secretaria General de los Socialistas Vascos, Idoia Mendía. Egunon, ¿cómo han acogido ustedes la propuesta de pacto al PSOE del Endacari-Urcullu? Bueno, yo creo que el nacionalismo se ofrezca, ofrezca posibilidades de acuerdo en la próxima legislatura para muchas de las cuestiones que nosotros los socialistas queremos proponer, siempre es interesante. Los socialistas sabéis que tenemos una propuesta de reforma constitucional y es importante, yo creo que todos los partidos, los nacionalistas también, participen en esa reforma y en esos debates, en la búsqueda de un consenso y de un marco de convivencia para los próximos 30 o 40 años en España. Que el Endacari diga que están dispuestos a participar en una comisión de reforma constitucional les agrada. Bueno, yo creo que sería algo interesante, ¿no? Como he dicho. Creo que se abre una ventana de oportunidad en España si en la próxima legislatura la comisión de reforma constitucional inicia sus trabajos y entiendo que un partido como el Partido Nacionalista Vasco o partidos nacionalistas catalanes participen en esa propuesta de reforma constitucional siempre es positivo, ¿no? No hay más que ver cómo está Cataluña siguiendo un camino totalmente enfrentado, una falta de diálogo también por parte del gobierno de España, por lo tanto, un marco de diálogo, de encuentro, de búsqueda de consensos, de buscar lo que nos une más que lo que nos separa, siempre es bueno y además nosotros defendemos esa reforma constitucional porque creemos que puede mejorar el funcionamiento de toda la arquitectura institucional que tenemos las comunidades autónomas con el gobierno central. Después del pacto que han alcanzado ustedes con el PNV, lo lógico es que ese pacto se traslade también a nivel de Estado. ¿Sería lo coherente? Son cosas diferentes, yo creo que son ámbitos que son distintos, una cosa es los acuerdos o los desacuerdos que se puedan alcanzar en Madrid, en el Congreso de los Diputados, en esta legislatura o en la siguiente y otra cosa muy distinta es qué acuerdos se establecen aquí en Euskadi para hacer política en esta comunidad autónoma. Porque ya solo faltaría que hubiera un acuerdo a nivel local, foral, acuerdos en Madrid y desacuerdos en el Parlamento Vasco. En el Parlamento Vasco quiero recordar que tenemos un acuerdo firmado en el 2013 que permite que los socialistas... ¿Está limitado a una cuestión, digamos? No, no, está, tiene muchas cuestiones, tiene muchas cuestiones, ¿no? Tiene una prioridad que es el empleo, que es la principal preocupación de los ciudadanos. Cuando leemos las encuestas vemos que en el primer lugar aparece siempre el empleo, la economía y ese es el tronco principal del acuerdo del 2013. Pero también aparece en la sanidad y la educación como principales preocupaciones de los vascos. Y también eso aparece en nuestro acuerdo del 2013. Hay que recordar que la segunda pata del acuerdo del 2013 habla del mantenimiento de los servicios públicos. Habla de una sanidad moderna, pensada para los crónicos, de un trilingüismo, de la introducción del inglés en la educación. Es decir, habla de esas cosas que preocupan a los vascos y luego, por supuesto, tiene también en la pata de la fiscalidad que impidió que el gobierno de Urcullu hiciera unos recortes de 1.500 millones de euros y plantea una agenda de reformas para modernizar Euskadi. Por lo tanto, es un acuerdo, yo creo, que responde a las necesidades de Euskadi y además hace que nosotros hagamos lo que siempre queremos hacer y siempre hemos hecho a los socialistas que es una oposición útil para los ciudadanos. Nosotros nunca hemos hecho ni vamos a hacer una oposición de tierra quemada, de cuanto peor mejor, de mirar por el interés propio y no por el interés colectivo. Por lo tanto, por eso firmamos ese acuerdo y por eso creo que sigue siendo positivo hoy, igual que en septiembre del 2013. Y creo que está muy bien. ¿Hay fecha ya para el encuentro entre Urcullu y Pedro Sánchez? Sí, se verá en el día 17 de este mes. ¿Usted estará presente en la reunión? No, es un encuentro institucional entre el Endacari de la Comunidad Autónoma Vasca y Pedro Sánchez, líder de la oposición. Ciudadanos y algunos dirigentes del Partido Popular, por ejemplo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, parecen empeñados en acabar con el régimen de concierto económico. ¿Cree usted o creen ustedes que ha llegado la hora de revisarlo? Yo lo que creo es que hay bastante leyenda sobre el concierto económico y bastante desconocimiento. Mucha gente, demasiada, y sobre todo con altas responsabilidades en el Estado y en comunidades autónomas y en partidos políticos, tocan demasiado de oído. Y creo que los responsables políticos tenemos el deber de informarnos antes de hablar. Y yo lo que le quiero decir a Cristina Cifuentes y a cualquier otra persona con responsabilidad en España con respecto al concierto económico, que este no deja de ser otra fórmula diferente de financiación a la común. Pero no es un privilegio, como parecen algunos querer deslizar en sus declaraciones. El concierto económico no es un privilegio, es una fórmula diferente que es verdad que viene de muy atrás, viene del siglo XIX, no vamos a hacer historia ahora del concierto económico, pero que es una fórmula de riesgo unilateral. Es decir, nosotros nos valemos por nosotros mismos para sacar adelante Euskadi con los recursos que nos da el concierto económico. Si nos fuera muy mal la economía y viéramos que los ingresos económicos menguaran muchísimo, las pasaríamos canutas en Euskadi. Pero no podríamos acudir a algunos fondos de financiación que tienen el resto de comunidades autónomas y que ahora las están usando. Por lo tanto, yo creo que lo que les pido es respeto y desde luego dejar claro que no es un privilegio, que además está plasmado en la Constitución Española y que sigue siendo válido hoy igual que ayer. ¿Son declaraciones fruto del desconocimiento? Quiero pensar que sí, porque lo contrario sería peligroso. Dentro de la propuesta de reforma constitucional, que las fuerzas, sobre todo las fuerzas abertales, pero también el Partido Popular piden que concrete Pedro Sánchez. ¿Hay algún apartado recogido expresamente para la especificidad vasca? Siempre resulta curioso. Nosotros elaboramos el documento de Granada, que es la propuesta de reforma constitucional del PSOE. Lo hizo Alfredo Pérez Rubalcaba, o sea, que ha llovido un poco desde entonces. Y sin embargo, parece que nadie se ha leído el papel del documento de Granada. Está expresamente recogido el concierto económico ahí. O sea, que no hay dudas dentro de los socialistas. Dentro de los socialistas no ha habido nunca dudas y no va a haber dudas. ¿Estás satisfecha con el resultado inmediato, en el poco tiempo que llevan de los acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco, los pactos, el reparto de cargos? Bueno, no es un reparto de cargos. Yo creo que es responder a la responsabilidad en la que nos ha colocado la ciudadanía. Más que nunca, el escenario está muy fragmentado y tenemos que establecer prioridades políticas por encima de estrategias de partido. Y creo que jugar el juego de la oposición por la oposición respondería malamente a lo que los ciudadanos necesitan hoy en día, que es más empleo, mejores servicios públicos y mirar el futuro con cierta esperanza. Y por eso los socialistas vascos nos hemos comprometido con el Partido Nacionalista Vasco en formar esos gobiernos de mayoría que responden además muy bien a lo plural que es Euskadi. Y creo que la sensibilidad política que representa el Partido Nacionalista Vasco y lo que representamos nosotros podemos muy bien llevar adelante políticas que están plasmadas en esos documentos programáticos para los próximos cuatro años desde las diputaciones y en algunos ayuntamientos para responder a lo que los ciudadanos necesitan. ¿Son equipos cohesionados? ¿No corren el riesgo de parecer quizás dos gobiernos paralelos? Espero que no. Dependerá de la responsabilidad de los que lo lideran y de los que lo integran. Desde luego los socialistas acudimos con la voluntad de trabajar todos juntos porque al fin y al cabo hay muchas cuestiones que son transversales a todos los gobiernos. Es decir, no es solo un área. Las áreas no son compartimentos estancos. Ahí tiene que haber políticas compartidas. Y por lo tanto espero que todas las políticas que se hagan, para eso se ha hecho un programa específico en cada institución, respondan y que todos nos sintamos reflejados. ¿Y en Vitoria-Gasteiz qué va a pasar? Bueno, pues en Vitoria-Gasteiz nosotros no participamos en la elección del alcalde, pero somos conscientes de que Vitoria necesita una estabilidad política y se la estamos dando, se la vamos a dar a través de un acuerdo programático de legislatura. No entraremos en el gobierno, pero estaremos apoyando al alcalde porque creo que en Vitoria hay mucha labor que hacer y no podemos dejar que un gobierno en minoría esté en constante zozobra y no pueda llevar adelante esos proyectos que hacen que una ciudad tenga futuro y tenga esperanza. Y creo que Vitoria lo necesita y ahí estarán los socialistas con ese apoyo de legislatura. Si eso no acaba de empastar, puede dar la impresión de que fue un error echar a maroto. Bueno, yo creo que un alcalde con un apoyo programático como el que hemos firmado ayer en Vitoria creo que puede perfectamente gobernar con tranquilidad. Por lo tanto, habrá que ver luego el desarrollo a lo largo de la legislatura, pero yo estoy tranquila en ese sentido. ¿Se sienten cómodos los socialistas vascos con el gesto de Pedro Sánchez de sacar la enorme bandera de España cuando fue nominado candidato a la presidencia del gobierno? Sí, claro. Porque representa la España moderna, la España constitucional, la España que dio a luz los estatutos de autonomía, que ha permitido el mayor autogobierno a los vascos de la historia. Por lo tanto, claro que sí. Es un gesto inédito dentro del Partido Socialista. Nos parece un acierto. Ya, pero debería dejar de ser inédito y sorprendente. Creo que más allá de las banderas, yo creo que lo que buscaba Pedro y lo que buscaba el Partido Socialista era trasladar esa imagen de la Constitución como punto de encuentro, como España, como un punto de encuentro de todos y como un proyecto de país en el que cabemos todos. Pero hay sectores, especialmente de la izquierda, no digamos ya de los nacionalismos, que no ven precisamente en esa bandera el modernismo, un Estado moderno, sino todo lo contrario. Pero yo creo que, porque hay mucha gente que todavía arrastra la herencia del franquismo, ¿no? Yo creo que es verdad que durante el franquismo la bandera española fue utilizada de otra manera muy diferente, pero han pasado ya muchos años desde que España inició su andadura democrática y creo que ya va siendo hora de que nos quitemos de encima los complejos y seamos capaces de ver lo que son las cosas de verdad, ¿no? Eso vale también para Pamplona, lo digo porque llevábamos tiempo sin hablar de banderas y entre Pedro Sánchez, el chupinazo de ayer, etcétera, llevamos unos cuantos días hablando de banderas. Hombre, a mí no me molesta ver la Icurriña en ningún sitio, como se pueden imaginar los oyentes, ¿no? Pero lo cierto es que creo que cuando eres un responsable institucional tienes que actuar con respeto institucional y con responsabilidad institucional, ¿no? Y la excusa que ha puesto encima de la mesa el alcalde de Pamplona pues es un poco llevada por los pelos. Yo estoy convencida, porque así lo sé también, que hay ocasiones en el pasado en las que ha habido representantes de tres comunidades autónomas con responsabilidades institucionales importantes y no por eso se ha colgado la bandera de su comunidad autónoma en la balconada del ayuntamiento de Pamplona, ¿no? A pesar de ser comunidades también hermanas, también vecinas, con lazos históricos y culturales tan grandes como los que tiene Euskadi con Navarra. ¿Están mirando con atención a lo que pasa en Navarra? Porque allí da la sensación de que los socialistas se han puesto un poco de perfil, a esperar a ver qué pasa. No, los socialistas navarros yo no creo que se hayan puesto de perfil. Tenían claro que UPN no podía seguir gobernando Navarra, pero también tenían claro que no querían compartir con EH Bildu un gobierno ni ninguna otra cosa parecida, ¿no? Y esa es la posición que han mantenido y que están defendiendo. Lo de Grecia, quisiera preguntarle también por lo de Grecia. Da la impresión de que tampoco los socialistas a nivel europeo tienen clara una estrategia, porque claro, por un lado, ustedes no defienden que se abandone a Grecia, quieren mecanismos de solidaridad, pero al mismo tiempo tampoco parece que les ha gustado la idea del referéndum. ¿Usted cómo lo ha visto? Bueno, los socialistas tenemos una estrategia para Grecia desde el mes de enero. Quiero recordar que Pedro Sánchez, que conoce muy bien las instituciones europeas, porque ha pasado largo tiempo en ellas trabajando, ya en enero hizo una propuesta para la situación griega, que ya era muy preocupante entonces, y a los socialistas españoles nos preocupaba mucho. A mí me parece que lo que tiene que pasar ahora, porque ya de nada sirve mirar al pasado, lo hecho, hecho, está, y lo que hay que hacer es cómo gestionamos las condiciones en las que estamos ahora, tanto la Unión Europea y los responsables institucionales europeos, como el gobierno griego. Y yo lo que le pediría es a la Unión Europea que escuche lo que ha dicho el pueblo griego, por un lado, pero por otro lado que esté abierto al diálogo y la negociación y al gobierno griego que actúe con responsabilidad. Que actúe con responsabilidad. Y así puede tener una oportunidad Grecia de permanecer en el euro y de encontrar un camino, un acuerdo nuevo con la Unión Europea que permita a Grecia, bueno, vislumbrar el horizonte. ¿Cómo están observando los primeros movimientos de Podemos en las instituciones? Hace unos días estuvo aquí el secretario general de Podemos, Euskadi, y dijo directamente que pretenden ocupar el espacio que los socialistas han ido abandonando, el espacio de la socialdemocracia histórica. Eso supone hacerles una competencia directa. ¿Cómo se encuentran con ellos en las instituciones? Pues está muy bien lo que dice el secretario general de Podemos, pero luego hay que ver lo que hace Podemos en las instituciones, ¿no? Y a mí me da la impresión que de momento no saben a qué han ido las instituciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque sus primeras intervenciones en las instituciones, bien en los ayuntamientos, bien en las juntas generales, no han ido precisamente marcadas en ese sentido. Habrá que ver qué propuestas hacen después, a lo largo de los próximos cuatro años, y si eso se va concretando en propuestas en las que podemos encontrar puntos en común, de colaboración, pero a mí me parece que de momento Podemos es un cúmulo de personas con diferentes ideas y poca argamasa en común, ¿no? Y ya vemos ahora mismo, por ejemplo, ellos que hablaban de que eran un partido nuevo, con diferentes formas de hacer, diferentes, bueno, pues plantean unas primarias que no tienen nada que ver con las primarias socialistas, por ejemplo, y tienen ya unas divisiones internas tremendas, ¿no? ¿Mantienen contacto político con ellos? Sí, sí, sí. ¿Qué tienen que decir del sueldo de los alcaldes? Este es un debate interesado, ¿se sienten cómodos con este debate de si algunos alcaldes han subido el sueldo, otros, incluido algunos socialistas, se lo ha bajado? En fin, ¿tienen algún criterio general? Bueno, el criterio que está establecido por la Asociación de Municipios Vascos. Si algunos alcaldes han subido el sueldo y otros se lo han bajado, ha sido porque los alcaldes vascos, representados en la Asociación de Municipios Vascos, en EUDEL, decidieron establecer, de acuerdo a la ley, unas baremos en función de la población, unos salarios. Y eso es lo que se han ido aprobando ahora en estos nuevos ayuntamientos recién constituidos. Unos se lo han bajado y otros se lo han subido. Y doy a Mendía, secretaria general del Partido Socialista de Euskadi. Escar Casco. Soy Agur. Las 9 y 20.